Con Miras hacer un mejor puente nacional, mejorar en todo, en toda la capacidad, porque realmente le hace falta un cambio. Tenemos un municipio muy carente de agua, muy carente de muchas necesidades, y hoy necesitamos realmente generar cambios, trabajo, trabajar con la sociedad, trabajar con los ciudadanos puenteños, y ahora sí hacer que Puente Nacional sea un municipio mejor. ¿Qué tiene equipo cercano para ese plan que tiene? El equipo cercano es el pueblo, es la ciudadanía. Así es. ¿Y alguna iniciativa que ya tenga pensada para proponerla como alcaldesa, si llegara a ser candidata? El diseño, estamos trabajándolo, porque queremos realmente trabajar realmente con los ciudadanos, trabajar, hacer, realmente necesitamos trabajar, sobre todo, agua, agua, que es lo que hace falta en Puente Nacional. Caminos, hacen falta demasiado, hay que trabajar con empleos, generar empleos. Necesitamos, necesitamos farmacias, necesitamos servicio médico. De nada sirve tener dispensarios si no tenemos médico, no hay medicina. Y creo que lo mejor es trabajar con el pueblo, trabajar con la gente, con los ciudadanos, que realmente necesitamos ser gente que tenemos el don de servir y servir realmente a la gente de Puente Nacional. En este momento, ¿cuál sería su mensaje a la ciudadanía invitándolos a su proyecto? Yo les invito a hombres y mujeres libres que tengan el gusto de servir, el gusto de hacer un cambio en su comunidad, en su colonia. Realmente les invito a que caminen, que es momento de empezar a trabajar, trabajar con el pueblo, pero trabajar con ansia de crecer, crecer como personas. Sí es verdad que la pandemia, la cuarentena, nos ha hecho quedarnos en casa, pero también es necesario un cambio verdadero, un cambio que es lo que necesita Puente Nacional. Muy amable, doña Salia. A sus órdenes y bitácora del Golfo, informando para el mundo.